...para la Argentina. Explotaron las redes sociales. No, no, impresionante. Ayer 11 de la mañana cuando se publicó por todos lados diciendo hay una conferencia de prensa de Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol. Dijimos, ¿qué va a anunciar? ¿Qué es lo que nos va a decir? Porque se llamó sorpresivamente a una conferencia de prensa en la sede de la Conmebol allí en Paraguay. Y bueno, nos enteramos, y es la tendencia también en redes sociales, ¿no? La cuarta tendencia es que el Mundial 2030, los partidos inaugurales se van a jugar en Argentina, Uruguay y Paraguay. Que también esas tendencias, o sea, los tres países, Sudamérica, se resume un montón, Mundial 2030. Mundial 2030. Están todos, exacto. Y muchos quizás no entendían esto de, bueno, ¿qué es lo que...? ¿Por qué partidos inaugurales? Si siempre es uno, claro. Bueno, al parecer los votos, recordemos que el año que viene, en 2024, se va a votar para lo que es la sede, ser la sede del Mundial 2030. En 2024 cuando se haga la asamblea de la FIFA. Bueno, al parecer la candidatura de Marruecos, de España y de Portugal, ese conjunto de países, tendría todos los votos asegurados para ganar, para ser la sede. Pero, ¿qué pasa? También está esta cuestión de la relación que tiene Sudamérica con el fútbol. Y como se cumplen 100 años del primer Mundial, la idea de que el Mundial Centenario, como se va a llamar el de 2030, se juegue o comience en el mismo lugar donde comenzó el Mundial hace 100 años. Que es Uruguay. Que es Uruguay. Entonces, trataron de armar esta idea, no sabemos cómo va a salir. Pero los partidos inaugurales, yo creo que los tres partidos inaugurales de los países. No creo que los partidos inaugurales de todos los grupos. Así que por eso yo creo que Uruguay va a ser local el primer partido inaugural en el Estadio Centenario. Argentina hará su primer partido de su grupo, veremos en qué grupo estará. Seguramente Uruguay integre el Grupo A, una cuestión para comenzar el Mundial y que la inauguración sea en Uruguay. Argentina integrará su grupo y será local en el Estadio Monumental. Y por su parte, lo mismo hará Paraguay en el Estadio de Asunción. También lo que se mencionó fue la clasificación directa. Eso es una buena noticia. Claro. Aunque, lo agarramos con pinzas, hasta qué punto en lo deportivo es buena noticia. Digo, vas a estar tres años antes sin competencias. Ah, claro. Porque no vas a competir porque ya está clasificado. No vas a llegar clasificado, pero ahí el roce van a ser todos amistosos. Claro. Entonces ahí es como, bueno, está buena, pero tiene también sus cuestiones. Así que Argentina clasificaba el Mundial 2030. La inauguración será acá. Se desliza, obviamente, que por una cuestión de capacidad y demás, el Estadio de River será la sede. Claro. Falta mucho para 2030. Claro, todavía está el Mundial en el medio, que es el de 2026. Pero las sedes se tienen que entregar con un par de años de anticipación para que la FIFA empiece a recondicionar y demás. Seguramente vamos a ver muchos cambios para poder ser un estadio de un Mundial. Le faltarán algunos cambios. Lo mismo que el Estadio Centenario, ni te cuento el Estadio Centenario, ¿no? Que tiene muchos años de historia. Bueno, tienen todavía un tiempito para... Sí, tienen bastantes. O sea, se tienen que poner allá, armar y planificar lo que les falta. Exacto. Pero se va a jugar en el Estadio Centenario, es lo que dicen desde Uruguay, por una cuestión también de que se juegue en el mismo estadio. Claro. Que hace silencio. Lo que significa eso. Así que, bueno, veremos por qué se va a jugar en seis países el Mundial. Súper atípico. Y en tres continentes. Claro. ¿Por qué? Porque será el continente sudamericano, el continente europeo con España y Portugal y el africano con Marruecos. Claro, con Marruecos. Así que serán seis continentes, seis países, tres continentes. Y atención también, porque también van a ser todos los climas. Claro. ¿Entendés? Vamos a tener el invierno argentino, ¿no? El invierno uruguayo. Claro. No sé si es invierno en Paraguay, porque viste que la zona... Primavera. Bueno, ponele. Ponele que sea invierno. Sí, sí. Y después vamos a tener verano europeo. Sí. Entonces, vamos a tener todos los climas ahí. Para los países que tengan que viajar, veremos el desafío, ¿no? Claro. Porque Argentina tendrá que jugar su primer partido acá y ponele que después le toque Marruecos. Y el cansancio físico y demás. Después le toque... Bueno, veremos cómo lo solucionan. Recuerden que van a ser un uso mundial de... Va a superar la capacidad de son 48 países. Más grande, más largo el mundial. Por lo tanto, se va a extender un poco más. Veremos cómo lo aplican para el Mundial 2030, esta nueva modificación, ¿no? Sí. Que la FIFA incluyó en estos mundiales. Así que, bueno, contentos. Felicitaciones a todos los que trabajaron para que Argentina... Obviamente que queríamos ser la sede. Claro, la sede sola. Pero, chicos, no. Era imposible. Sabíamos que no teníamos los votos. Claro. Porque vos tenés que tener los votos de todas las confederaciones, ¿no? Claro. Estamos sabiendo que, obviamente, los europeos van a ganar. Sí, sí. Tienen toda su confederación ahí, la UEFA, votando a favor de España y Portugal y la inclusión de Marruecos. Por el lado de Asia también tenían el acompañamiento. Digo, nosotros éramos nosotros. Pero haciéndonos el aguante. Exacto, propios, ¿viste? Con los votos propios. Así que, bueno. Pero lo importante era que tener un partido inaugural, veremos cómo se adecua. Pero, bueno, Argentina, entonces, tendrá su primer partido aquí en el Estadio Monumental, será, seguramente. Que así se van a agotar las entradas. ¡Ay, no, olvídate! Ya deben estar agotadas. Ya deben estar agotadas, ya, de antemano. Así que, bueno, vamos a la otra tendencia, Lau. Sí, a la otra tendencia que... Después de Buen Jueves, ¿qué es lo que viene? Milo Jota, ¿por qué?